Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que te da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos En su corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto que en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida De aquella palabra y de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre subiste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos festivos a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto que en horas inciertas No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Chau.